Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo utilizo mi hardware de podcast alternativamente para en las fiestas hacer karaoke, ¿vale? Yo voy a contar primero con qué lo estoy haciendo yo y luego un poco hablamos de mínimos, ¿vale? Porque, fijaros, aquí tengo una panoplia de temas importante Lo que hago yo es, tengo esta mesa que es una Flow 8 de Behringer, ¿vale? Donde tengo cuatro entradas de micrófono para que podamos cantar cuatro personas a la vez Y además le doy aquí entradas, ¿cuál es la clave? La clave es coger el sonido de la televisión al cual le voy a mandar un vídeo de YouTube Pues generalmente desde un tablet, ¿vale? Desde un tablet le mando el vídeo de YouTube a la televisión Ya sea por el propio sistema que tenga la televisión para recibir vídeos O en mi caso lo que tengo es un Chromecast puesto detrás, ¿vale? Entonces con el Chromecast desde el tablet mando el vídeo a la televisión Entonces el audio de la televisión lo saco hacia la mesa Donde se mezcla con los micrófonos Se mezcla con los micrófonos y sale por este monitor, por este altavoz ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo yo? Pues yo tengo dos micrófonos con cable Que serían estos dos Son Behringer 1800S La S es que tiene en Switch Que es muy cómodo Para cuando estás haciendo karaoke Porque lo enciendes y lo apagas Y tengo otros dos micrófonos inalámbricos Que van a este módulo Que esto es un módulo chino sin muchas pretensiones ¿Veis? Marca Malone Va por UHF Entonces los micros se conectan por estas antenitas Al módulo Y salen por dos cables XLR a otros dos canales De modo que tengo uno, dos, tres y cuatro canales de cuatro micrófonos ¿Vale? La televisión Las televisiones, no me preguntéis por qué Son unas cabritas Los fabricantes Y no le ponen salidas de audio Si no es una salida de audio digital Esta LG que yo tengo No tiene salida por RCA No tiene salida por Jack No tiene ni una salida de cascos De hecho Entonces solo puedes sacar el audio O por Bluetooth O por salida de cable de fibra óptica Fijaros una cosa Por Bluetooth lo puse un año Porque esta mesa admite Y muchas que podéis encontrar en el mercado Admite una entrada por Bluetooth De modo que conectaba la televisión por Bluetooth Y mandaba el audio El problema Es que ya sabéis que el audio para enviar El Bluetooth para enviar audio es un poco mierder Y generaba una latencia Entre lo que salía en la pantalla Y el audio Una latencia de imagen Claro Eso en una televisión En una película Es un poco rollo Porque se les ve que hablan antes de que se escuche Pero aquí es muy importante Que vaya bien sincronizado Porque si no No puedes cantar la letra A medida que va apareciendo Entonces Yo descartaría conectar la televisión Por Bluetooth a la mesa Entonces haciendo eso He tenido que comprar Este adaptador Que por un lado es Fibra óptica Que va al optilink De la televisión Al Conector de fibra Y por el otro Son dos RCA Que los llevo Con una conversión De RCA A un cuarto de pulgada A un canal estéreo ¿Vale? Y entonces Ya directamente El sonido De la televisión Entro en la configuración De la televisión Y le digo que el audio Salga por el conector Digital De audio digital ¿Vale? De fibra óptica ¿Vale? Es un conector Que no sé si habéis visto alguna vez Son estos conectores ¿Veis la luz del láser? Es la salida de la televisión El audio de la televisión Llega a esta cajita Y lo convierte A analógico De digital A analógico A razón de 19.000 Kilohercios Es un DAC Este otro cable Es USB Que va a un alimentador O En mi caso A un puerto USB De la televisión Para que alimente Con 5 voltios A la cajita ¿Vale? Entonces tenemos Los micrófonos Ya sean digitales O cableados Que van a la mesa La salida de la televisión Que va a la mesa Y lo único Es sacarlo A un altavoz Que lo veis aquí Solo lo saco Por el canal L A El Monitor Con eso Ya tengo Conectado todo Como os digo El vídeo Lo mando Desde este tablet En este tablet Además Tengo El programa De La mesa De mezclas O sea La superficie De control Porque esta mesa Es digital Y yo puedo Mover aquí Los volúmenes O puedo Moverlos aquí Fijaros que Cuando he bajado Se ha bajado El volumen ¿Vale? Y dicho esto Pues solo queda Pues probar el audio ¿Vale? Os digo Sí, sí Sí, sí Hola Fly me to the moon Entonces Una cosa importante Vamos a quitar esto Una cosa importante Para el karaoke Debéis Ponerle Efecto Un efecto De rever Y un poquito De delay Si nos vamos aquí A lo que tengo configurado En efecto 1 Le tengo metido Un rever Alto Y en el efecto 2 El delay Un poquito bajito Un rever Y un delay Eso os hace Que el sonido Funcione Mucho mejor Fijaros la diferencia A ver si no me pega un strike Yo canto Fijaros Fly me to the moon And let me be Among the stars Si yo le quito el efecto Que aquí es darle Al mute Y vuelvo a cantar Fly me to the moon And let me be Among the stars ¿Veis que la diferencia Es abismal? Es muy importante Meterle Rever Y delay ¿Por qué? Porque de ese modo La calidad va a ser Mucho mejor Y vais a sonar Mucho mejor Vais a sonar Mucho mejor Y bueno Pues ahora Vamos a probarlo Con la música Por el expeditivo método De Activar el vídeo A ver si no me pega Un strike Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see What spring is like On Jupiter Mars Esta es la configuración Que yo le tengo hecha ¿Qué es lo que necesitáis vosotros? Bueno, esta mesa cuesta 200 pavos Los micrófonos estos inalámbricos cuentan unos 70 Este monitor cuesta unos 100 y pico pavos La cajita esa cuesta unos 10, 12 Bueno, ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Vale? Yo además lo estoy controlando por el... Estoy mandándolo desde el tablet Pero lo suyo es mandarlo desde el teléfono Mínimo o minimorum Necesitáis una mesa de mezclas Con efectos ¿Vale? La más barata así Funcional que yo veo Para dos micros Es la QX1002 USB En este caso no estamos utilizando el USB para nada Pero, bueno, pues es importante que lo consideréis Ponerle USB para luego cuando vais a reproducir desde el ordenador Que sería otra alternativa Meter el audio del ordenador aquí La salida al televisor Y es el ordenador Pero es poner más cosas, ¿no? Porque si tenéis que tener un portátil conectado a la mesa Para luego desde la mesa sacarle O sea, meter el audio en la mesa Y sacar el vídeo a la televisión Pues básicamente es un más infierno que simplemente una mesa Entonces, lo mínimo o minimorum Os cogéis esa La Behringer QX1002 USB Perdón Que os va a permitir meter dos micrófonos Micrófonos yo me compraría Hay un set de Behringer de 1800 El 1800S Que es un buen micrófono para karaoke Y para audio en general, para podcasting Que viene en un set de tres Ahí están dos, pero yo tengo un tercero Ese set cuesta unos treinta y tantos euros Y por treinta y tantos euros Tienes tres micrófonos de una calidad bastante aceptable Lógicamente, dos cables XLR Para que podáis tener los micros Si vais a poner un solo micro Pues un solo cable XLR Luego Un altavoz Que da igual un poco el que sea Que sea un poco potente ¿Vale? Que se escuche bien No cojáis unos altavocitos así pequeños Restos del chino Porque eso no va a funcionar Behringer tiene El MS16 Que está bastante bien Los cables que os hagan falta Para unir el altavoz con la mesa de mezclas Y luego Eso es impepinable Si vuestra televisión No tiene salida RCA O sea Estos son RCA ¿Vale? Para los que no lo conocéis RCA Si vuestra televisión No tiene salida RCA Tendréis que comprar este dispositivo ¿Vale? Ahí os lo enseño La marca y todo Cuesta unos 10 euros Viene con el cable De fibra óptica incorporado Entonces estamos hablando De una mesa que cuesta Unos 80 euros Los micros 30 Los altavoces Pues también unos 50 O así Y bueno Pues tenéis montado Vuestro equipo para podcasting Que luego podéis utilizar Para el karaoke Eso sería lo mínimo Si quieres para 4 micrófonos Tenéis La QX De Behringer La QX 1202 USB Que admite 4 micrófonos de entrada Entonces con eso Pero vamos Con una que tenga 2 micrófonos Y una entrada estéreo Para que sea Lo de la televisión Con eso ya tenéis Para hacer vuestro Karaoke Y desde el teléfono Ponéis el YouTube Mandáis el YouTube A la televisión Yo sé que hay televisiones Que tienen YouTube incorporado Como esta por ejemplo ¿Por qué no uso El YouTube incorporado aquí? Y lo uso Mandando Desde el teléfono Porque luego Cuando quieres escribir La canción Es un coñazo Con el mando De la televisión ¿Vale? Tener que estar recorriendo Con el mando Derecha a izquierda Para ir escribiendo Los nombres De las canciones Fijaros que Yo para buscar esta Tengo que poner Fly me to the moon Fly me to the moon Karaoke Por ejemplo O cuando quieras Buscar otra Rain on fire De karaoke Y todo eso Claro Es escribir mucho Y es un coñazo Entonces es más fácil Buscar En el teléfono Que podéis escribir Con el teclado Del teléfono Y directamente Pues ahí vais a poder Enviar la canción O bien al sistema Que tenga propio La televisión Para recoger YouTube O bien O sea Para mostrar Lo del teléfono En la televisión O bien con un Chromecast Que es lo que yo tengo ¿Vale? Un Chromecast Y directamente Pues mando Del teléfono El YouTube A la televisión Vale Pues eso es todo Sin más Os dejo Fly me to the moon And let me be Among the stars Bueno Adiós